Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Esto es para que la gente sepa que lo nuestro